Hola amigos, hoy conseguiremos el accesorio de la corona de halo atómica, completamente gratis. Para conseguirlo, nos piden como misión, jugar el minijuego de la cámara térmica, y permanecer en el juego, por un tiempo determinado. Entraremos a esta cámara térmica, para empezar a jugar. Si nos acercamos a este contenedor de líquido, vemos que no nos deja avanzar. Nuestra misión es convertirlo al estado sólido, mediante esta máquina, apretando el botón azul, hasta que llegue a 0 grados. En la pantalla se ve como ha disminuido. También podemos observar, antes decía líquido, y ahora nos dice sólido. Ahora si, podemos seguir avanzando. Si encuentras una escalera, apretaremos el botón rojo varias veces, para subir la temperatura, y así derretir el hielo que hay sobre ella. Luego bajaremos la temperatura para que el contenedor de líquido se congele. Si permaneciste en el juego entre 20 a 30 minutos, te saldrá automáticamente tu accesorio, completamente gratis. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.